Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y esta noche estamos tratando el tema acerca de los pistacos, realidad o ficción Justamente estamos recibiendo acá los comentarios de las personas que hablan de la gente, de nuestros queridos viajeros dimensionales Que nos comentan pues que hay de verdad en todo esto, si es psicosocial o no, o hay un viso de realidad Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches Hola, hola Hola, doctor Antony Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Me llamo Vidal ¿Dónde nos llamas? Vía Salvor Cuéntanos Vidal ¿Se puede hablar sobre ese tema paranormal o solo de la pista? No, no, por supuesto, por supuesto, no, no, nosotros no somos monotemáticos, no hay problema, habla, no más Lo que pasa es que, mire, en mi casa siempre ha pasado eso de, han visto así a almas desde hace años Ya, ya, ¿qué? ¿Pasan fenómenos paranormales? Claro, hace, por ejemplo, el año, más o menos en el año 88, 89, un amigo que vivió en la casa vio a mi viejo, lo vio sentado completo ¿Y tu papá había fallecido? No, 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 falleció mi viejo, falleció después de ocho años Ah, ok, ok Ya, falleció ¿Ya? Pero aparte ya, hemos visto también, todos los de mi y la familia hemos visto así Yo también he visto, le he visto a mi abuelo, después he visto personas que entran a mi cuarto, me enseñó a ver y nada Ah, ya Y ahora, eso, es como, como, en la casa somos tres hombres Sí Este varón, después que falleció mi viejo, nos volvimos como que más, más protectores de mi viejita Claro Entonces, casi no le tenemos miedo y aparte ya no le hacemos ni caso A pesar de que somos bien miedosos para entrar cuando haya apagón así Ya Esperamos que primero entre Doña Rosa a la casa y después nosotros atrás ¿Qué? O sea, como que se han acostumbrado, digamos Como que nos hemos, ya, no nos ha, o sea, nos vemos así, oye, viste, la vez pasada que, ah, sí, pero hagamos un detalle que yo hace, eh, tres meses Sí He tenido, eh, yo he tenido, eh, yo he tenido en la casa con mi señora y he tenido mi, mi hijo, ¿no? Ya Recién a mi hijo Y mi señora, que no sabe nada, este, ha escuchado en el cuarto al costado, así como canción ¿Una canción? Sí, como una canción, así como una música Y me dice, ya, pues, oye, en otro lado están estos dos y no hay nada Ya Después ella también, este, ha visto a una persona en el cuarto al costado, dice que ella lo ha visto Ya También ella no le hacía caso porque como estamos acostumbradas, pero ella no quiere, se asusta Ya, pero ¿qué tipo de personas son las que ven ahí, este, ya? O sea, o sea, yo he visto, lo he visto a mi abuelo, así, completo Ya falleció, ya falleció justo en ese cuarto Ya Ya, eh, mi hermano lo ha visto a mi, a mi viejo Mi otro hermano lo ha visto a otras personas O sea, casi todos hemos visto A veces escuchamos, normal, ya no le hacemos caso, pero mi señora que está viviendo ahora en mi, en mi cuarto ahorita Muy bien, no importa, ella sí ya está bien asustada ya Claro Por ejemplo, a veces ella se va, sale y cuando regresa al cuarto, el televisor está prendido Ya Y no, no tiene temporizador de que Nada, yo por eso, eh, inclusive el televisor que compré recién Ya, ya Este, no, es esa marca china Ajá Entregué, no sé qué Y no sé ni usar el control Ya Ella menos, pero solo sabe prender y apagar Entonces, este, a veces ella entra y te encuentras Y después, también lo que ella, el bebé también está asustado ¿Por qué? No sé, llora por las, le hemos ya, este, hemos llamado así a la gente que, que conoce estas cosas Le han pasado periódico Le han pasado huevo Uy En el huevo ha salido que está asustado, que, no sé, le compró su guay duro, todo Pero el bebé a veces llora por, por las puras, se le da teta, se le mueve los, esas cositas que hacen ruido Son ajas Ya Nada, no para de llorar A mí me asusta, le hemos llevado al médico, me dicen que está bien Claro, porque bueno, que uno, uno, uno le pase ya adulto, ¿no? Pero cuando ya, este, este tipo de fenómenos ya como que empiezan a afectar a los mismos más pequeños de la familia A nosotros, como les digo, a nosotros no nos afectaba en nada, prácticamente en nada Yo, yo, este, yo, por ejemplo, su programa lo escucho desde el año pasado Yo agarré un día que estaba haciendo taxi, yo hacía taxi Y yo lo agarré y me quedé prendido en su programa Ya, ok Ahí recién, después de un tiempo que escuché su programa, recién empecé a escuchar de Rosa María, Magalito Pero su programa casi siempre lo escucho Ah, ok, muchas gracias Entonces, ahora estoy trabajando en transporte, yo lo pongo, a veces los, los pasajeros también se quedan prendidos, pues Ya, claro Cuando lo pongo en el, ahora estoy trabajando en transporte público A veces los pasajeros dicen, no, que música Y digo, no, esto es la hora que yo escuché esto Y se quedan prendidos en su programa, todos los, déjalo ahí, me dicen Sí, pues No, y curiosamente, Vidal, he visto que muchos canales de televisión Que antes, que no, que no estilaban tomar estos temas Sí Lo estaban usando con más frecuencia Claro, como que, como que así, así, como que vende, ¿no? Sí, no sé, como, claro Yo le quería hacer, a usted como, tanto que le llaman y conversan con nosotros Porque si yo no escucho a veces, hay razón que yo no puedo escuchar el programa por un problema de trabajo Este, ¿qué me recomendaría? ¿Qué podría hacer yo? Porque, o sea, tener un cura para que reese Bueno, mira Porque ya, ya, ya es como, como decir, ya esta alma es como escandalosa O sea, fregar ya O sea, a mí me molesta que mi hijo no duerma tranquilo, se levante gritando Lógico, le haya fácil Otra cosa que también mi señora dice que un día fue a lavarse Recién a, a la luz Ya Y tienen que hacer sus, ¿no? Sus necesidades Sus, claro, sus lavados, todo, porque recién ha nacido el bebé Claro Y cuando regreso el bebé estaba en otra posición Entonces a veces le digo que no, está pensando Claro, mira, yo te digo una cosa, Vidal Yo no soy un especialista al respecto Pero sí te puedo dar algunas ideas Porque estar en este tema, he conversado con mucha gente Ajá Hemos estado también en investigaciones paranormales, ¿no? El tema es aquí, el tema de energías, ¿no es cierto? El tema de energías, de que se habla, pues, de presencias fantasmales, etcétera Que son energías negativas, ¿no? Y de acuerdo a veces pueden tener este tipo de visiones Y que influyen también a veces en la salud O en los familiares más pequeños, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se recomienda Un problema paranormal, una solución paranormal O sea, el tema de hacer una limpia en la casa, ¿no? El tema de desahumar Mover la posición de los muebles Limpiar, que entre la luz, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver por qué esas presencias hay ahí, ¿no es cierto? El tema de la oración, orar en familia, orar en grupo Pero con verdadera fe, ¿no es cierto? De repente son espíritus que están ahí Estamos hablando del tema dentro de la perspectiva De la doctrina paranormal, espiritista Y hay que hacer que esto fluya Que estos seres vayan a donde tienen que ir Orar en grupo Saumar Y si esto no es suficiente Bueno, ya ahí entra otro nivel De contratar a un especialista, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquier cosa, ya sabe Esténos al tanto, mi querido Vidal Tenemos una llamada A los supernoches Hola Bienvenidos a Radio Capital ¿Qué tal?